El organismo es maravilloso, se cura de forma natural si lo ayudamos con alimentos sanos. ¿Cómo limpiar los pulmones? ¿Cómo eliminar las flemas en niños y adultos? Los pulmones se limpian con un antiinflamatorio y desinfectante como la cebolla. Durante la noche coloca rodajas de cebolla cerca de tu cama y te coloca rodajas en la planta de los pies para que el cuerpo aspire sus fluidos y alivien la tos. Para normalizar la salud de los pulmones es bueno llenar el dormitorio con vapor de agua. Usa una olla con agua hirviendo y le agregas hojas de eucalipto para aspirar sus aceites esenciales. Coloca sobre tu cabeza una toalla y aspira el vapor de agua con hojas de eucalipto o de menta o de tomillo. Verás como se alivia la tos y se aflojan las flemas una vez en la mañana y otra vez antes de ir a dormir. Para niños prepara un jarabe con cebolla y miel de abejas. Puede ser también con ajo. Coce una cebolla o una cabeza de ajo en dos tazas de agua. Al enfriar, cuelas, retiras la cebolla o el ajo, le agregas dos cucharadas de miel de abejas. Le das a beber una cucharada cada dos horas. Para limpiar los pulmones de un fumador, éste debe dejar de fumar. Para que los pulmones se limpien de forma natural, debe seguir una dieta con abundancia de frutas y vegetales. Estas son formas sencillas de depurar los pulmones. Compartan mis videos para que la información llegue a muchísimas personas que la puedan necesitar. Suscríbete y haz clic en me gusta.